Que no quisiera ir la criado en un impala Relajado, asiento reclinado y par de niñas malas Que más quisiera yo que estar con mi abuela en la sala Y mi perra en mis pies echada para acariciarla No el desespero de ese aguacero de balas Que caen y que no cesen igual que las noticias malas No quisiera que muera tanto inocente Por cada muerte una bala en la frente del presidente Y no es que sea violento pero mi país sí Y más hoy por hoy en medio de la crisis Maldito el soldado que alce contra su pueblo un fusil La solución está en la unión y no tronco un misil Seguro exploto si escucho a otro paisano asegurando Que ya les queda poco porque en ese poco Poco a poco se han ido un poco de años y los dejaron fue locos La culpa es de estos, la culpa es de los otros La culpa es del que piensa así y no en unos otros Si estamos así no va a ser por culpa de otro Alto tenía razón nos hemos convertido en monstruos Quien no quisiera estar ahorita en Venezuela Caminando a la nevera pa' destaparse una chela Enfriando en el freezer la canela Ratón hasta el domingo, lunes de Radio Rochella Como quisiera que sea un sueño y despertara Y que solo en su palacio de mierda lluevan balas Si a la primera viviera que cantara El político es león y el pueblo somos sin palas Join in, play, 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 Gracias por ver el video.